El pasado 12 de diciembre de 2018, entrará para siempre en la historia del club atlético paranaense, al ganar por primera vez la Copa Sudamericana de 2018. Es el primer título internacional del conjunto rojinegro, y que tiene su sede en la ciudad brasileña de Curitiba, en el estado brasileño de Paraná. El club atlético paranaense conquistó la Copa Sudamericana en 2018, en una doble final frente al Junior de Barranquilla de Colombia. Después de empatar a uno en ambos partidos, el conjunto brasileño se llevó la Copa Sudamericana gracias a los lanzamientos de penaltis. En su camino a ser campeón de la Copa Sudamericana, el paranaense eliminó a Newell Solboys de Argentina, al Peñarol con un impresionante 6 a 1 en el resultado global, al Caracas venezolano en octavos, al Bahía brasileño en cuartos de final, y al Fluminense en semifinales. El paranaense fue fundado el 26 de marzo de 1924, gracias a la fusión del Internacional Football Club, y el América Football Club. El atlético paranaense es el propietario del estadio Arena Davais Chada, oficialmente estadio Joaquim Américo Imaraes, considerado uno de los más modernos de América Latina. También cuenta con un centro deportivo, considerado entre los 5 más innovadores del mundo. Fue inaugurado en 1999, y cuenta con una capacidad para albergar a 40.000 aficionados. El estadio fue una de las sedes del Mundial 2014 en Brasil. El paranaense es popularmente conocido como Furasao, el huracán, apodo que se ganó en la década de los 50. Entre sus títulos más destacados, figura un brasileiro conquistado en 2001. En 2005 fue subcampeón de la Copa Libertadores, al perder la final contra el Sao Paolo. Fue el tercer mejor equipo brasileño en el año 2013, incluso por delante de su principal rival, el Coritiba. Hablando de la historia del paranaense. El 22 de mayo de 1912, Joaquim Américo Imaraes fundó el Internacional Football Club. Además, fue responsable de la construcción de un pequeño estadio, que se apodó Baixchada. Dos años después, el club atravesó por una profunda división. Que concluyó en la creación del América Fútbol Clube. Una década después, en 1924, ambos clubes se unieron y formaron el club atlético paranaense, que se vestiría de rojo y negro. Ya en el año 1949, el club paranaense se ganó el apodo de Furasao, debido a una increíble racha de 11 partidos consecutivos ganados, en los cuales anotó 49 tantos. Muchos años después, en 1995, el atlético sufrió una de las peores caídas ante su eterno rival. El resultado fue de 5 a 1, y sin duda, ese partido quedó en la memoria de los fanáticos rubro-negros. Para consuelo de los hinchas, el club se consagraría campeón en la Serie B, y volvería a la élite del fútbol nacional. En su primera Copa Libertadores, el equipo llegó hasta octavos de final, instancia en la que caería por penales frente al Atlético Mineiro. El 2001 fue el año más exitoso del conjunto Furasao, ya que ganaría su primer campeonato brasileño de la Serie A. Debido al subcampeonato nacional logrado en 2004, el Atlético ganaría otra participación más en la Copa Libertadores, edición en la que llegaría hasta la final. Debido a la poca capacidad de su estadio, el partido de ida de la final, se debió jugar en el Estadio Baira Río de Porto Alegre. En el primer encuentro, el partido finalizó en empate, resultado que le daba muchas ilusiones a los aficionados paranaenses. Ya en el partido de vuelta, en el Estadio Mourumbi, el Sao Paulo apabullaría por 4 a 0 al Atlético Paranaense. De una manera genial, en el año 2008, el club rompería su récord de victorias consecutivas. Fueron 12 en total por el campeonato paranaense de aquel año. En junio de 2011, el Furasao hace oficial la transferencia de Santiago García, después de haber sido el máximo goleador del campeonato uruguayo jugando paranacional, siendo así el fichaje más caro de la historia del Atlético Paranaense. Finalmente, en el año 2018 se consagra por primera vez campeón de la Copa Sudamericana, al superar por penales a Junior de Barranquilla. Fue titular en el equipo brasileño el argentino Luis Lucho González, quien logró el título número 22 de su carrera profesional, con 7 clubes de 6 países. En 2019, participará de la Recopa Sudamericana, y de la Copa Surugabenk, enfrentando a River Plight, y al club japonés Sonambe y Mare respectivamente, por ganar la Copa Sudamericana en 2018. La hinchada del Paranense es conocida como, Os Fanáticos, y es una de las más apasionadas y vibrantes de la liga brasileña. El 8 de diciembre de 2013, se vivió uno de los incidentes más graves y dramáticos protagonizado por Os Fanáticos, cuando se inició una pelea salvaje entre estos y los aficionados del Vasco de Gama, que acabó saldándose con cuatro heridos graves y la detención del encuentro durante una hora. Tras la reanudación, el Paranayense ganó 5 a 1, certificando el descenso del Vasco, y su clasificación para la Copa Libertadores. Finalmente, el club fue sancionado con seis encuentros a puertas cerradas en su estadio. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.